Sanidad ha decidido abrir un nuevo sistema de autocitas para repescar a todos los gallegos que aún no se han vacunado contra el coronavirus. A partir de las 3 de la tarde de hoy, todas aquellas personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna podían solicitar las citas para la próxima semana. Se han habilitado un total de 55.000 nuevas citas, que se pueden pedir a través de la página web del Sergas o a través de la aplicación SergasMóvil. El plazo para pedir la autocita es estar activo hasta que se agoten las plazas o hasta 24 horas antes al día de vacunación. Sanidad explicó que los primeros huecos disponibles serán para aquellos jóvenes de 12 a 19 años. Para este grupo de edad se habilitarán 25.000 citas, 15.000 para el lunes y 10.000 para el martes. El consellero de Sanidad de Julio García Comesaña explicó también que se le ha dado prioridad a este grupo, donde aún quedan 20.000 jóvenes sin vacunar. El objetivo es que el máximo número de personas de esta franja de edad tenga la pauta completa al inicio del curso escolar. El viernes 3 de septiembre será el turno para los mayores de 20 años. En este grupo de edad se habilitarán 30.000 autocitas.